Este 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos. Hablamos de una de las figuras fundamentales para pequeños y mayores. Como cada 26 de julio se celebra el Día Mundial de los Abuelos y es que el objetivo no es otro que el concienciar sobre la importancia de las personas mayores en la sociedad contribuyendo a su integración y a mantener una actividad sana y saludable. La realidad es que los abuelos y las abuelas se han convertido en el pilar principal de muchas familias del país ya no solo por su gran ayuda en el cuidado de los nietos, sino también como sustento económico. Sin embargo, desafortunadamente más del 30% de las personas que viven solas en España tienen más de 65 años. Una situación de la que muchas veces nos olvidamos mientras ellos se ven apartados de la vida pública y social. Por todo ello es muy importante que exista un Día en honor a nuestros abuelos. Y si no, miren, ellos lo tienen claro. Que haya un día más especial, pero vamos, que todos los días deben tener importancia para que los abuelos estén bien atendidos y estén lo mejor posible y más felices. Yo veo bien, estupendo, yo soy abuelo también, estupendo, claro. Yo lo veo muy bien, todo lo que sea para los abuelos, si yo soy abuelo, yo soy abuelo, claro, yo tengo siete nietos. Muy bien, eso está muy bien, para los abuelos, un día de fiesta para los abuelos lo veo muy bien. Que se reconozca que hay ancianos y hay mayores y yo lo veo muy bien. Yo tengo tres nietos más grandes que yo y están muy bien, quieren mucho al abuelo.